Estos son los avances de nuestro programa 100 y último del ciclo 2016-2017 por Canal U. Un muy lindo recorrido por el Prado, su hermoso rosedal y espacios verdes. En el bloque 2, Karin sigue recorriendo palacios y castillos en Viena, Austria. Todo esto y mucho más en nuestro programa 100 y último del ciclo, este y todos los viernes 23.30, con repeticiones diarias por Canal U, Cablevisión, Cables de todo el país y a través de nuestra señal internacional latinoamericana.